Un canto a Jalisco, buscando estrellas Santa María, las pizas que bailan llenas de arborosos, entre los encantos de mi batería. Muchacha bonita, zapatos de raso, bordado de seda te voy a comprar, por ser más gracioso manito en tu paso, y te la vas a cambiar para zapatrar. Vámonos a la jarada, vamos a ganar lugar y hoy en la noche y mañana tendremos que zapatrar. Un canto a Jalisco, un canto bonito y tu cinta colorada quiero que te sientan peñadas cuando bailes el turismo. ¡Ole! ¡Ole! Muchacha bonita, zapatos de raso, bordado de seda te voy a comprar, por ser más gracioso ¡Ole! 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 ¡Ole!